26.608 miembros de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas estarán reforzando la vigilancia en las calles durante los tiempos de Navidad con el operativo Navidad, Seguridad y Vida 2020. Vamos a ver en este sentido las declaraciones del señor Díaz Morfa, ministro de Defensa del país. La cantidad de militares que estarán directamente trabajando en el operativo Navidad, Seguridad y Vida 2020. Esto es independiente de los militares que están actuando en la lucha contra el COVID, que están en las fronteras, etc. Y ya el operativo comienza, se da toda la Navidad, año nuevo, y va buscando la seguridad de la población.